Washington, el universal. Guión Los abogados de Damaso López Núñez, el licenciado, y el gobierno de Estados Unidos trabajan para conseguir un acuerdo de culpabilidad que evite que se celebre juicio por un delito de narcotráfico. El fiscal del caso, James L. Trump, informó al juez Thomas Selby L. III, del Distrito Este de Virginia, que la parte acusatoria y la defensa hacen esfuerzos para resolver el caso antes de llegar a juicio. En contacto, Manuel Retoreta, abogado del licenciado, descartó hacer comentarios. El licenciado compareció en la corte situada en Alexandria, a pocos kilómetros de Washington, con el pelo corto, ropa de presidiario color verde oscuro con la inscripción Alexandrine Mate, reo de Alexandria, y las manos en la espalda. Tras el anuncio del fiscal Trump, ambas partes incluido López Núñez, se acercaron al estrado de la corte para departir en privado, sin que la audiencia pudiera saber sus discusiones. La audiencia del viernes, que debía haber servido para establecer una fecha de inicio de juicio, terminó sin ninguna decisión ni día concreto para una nueva audiencia ante el juez. Con las declaraciones de este viernes se confirma la voluntad de ambas partes para llegar a un entendimiento. El acuerdo es muy probable que incluya la colaboración, y cooperación del licenciado en el caso contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en Nueva York, si se llega a un pacto, podría intercambiar una rebaja de su condena por testificar contra el sinaloense. Guión Víctor Sancho